Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, impulsando la inversión en el país, presenta Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, el mejor lugar para vivir en familia. Amigos televidentes de todo el Perú, ¿cómo están? Son las 12.30 minutos del mediodía. Gracias a todas las familias que están acudiendo ya a Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, muchos han separado ya sus departamentos, no se quieren perder esta gran oportunidad de adquirir a precios de preventa. Sus departamentos de la tercera etapa de Las Torres de Santa Clara II Condominio Club, entregamos en el mes de diciembre, amigos televidentes. Y también tenemos departamentos terminados, el crédito hipotecario, ni se preocupen, señora, señor, tenemos una propia financiera acá. El Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, crédito fácil, aprobación inmediata. Usted va a poder hacer realidad el sueño de la vivienda propia con Grupo Acuario, la corporación inmobiliaria del Perú, amigos. Estamos viendo ya los avances, sí, de la tercera etapa de Las Torres de Santa Clara II Condominio Club. En este instante, ustedes pueden apreciar parte del vaciado de 61 metros cúbicos del mejor concreto, unicón para Las Torres de Santa Clara II Condominio Club. Observen cómo a través de esta bomba y pluma telescópica, sí puede llegar este concreto aquí al segundo sótano, en la zona de estacionamiento de Las Torres de Santa Clara II Condominio Club. En la tercera etapa, pueden ver a su vez cómo la vibradora de concreto va haciendo que esta mezcla de primera calidad pueda llegar hasta los últimos rincones de esta segunda loza. Una loza que tendrá 2.000 metros cuadrados y que sobre ella tendremos otro nivel, sí, de sótano, en donde se desarrollará próximamente, pronto, la loza de transferencia de cargas. Sí, parte de nuestra espectacular ingeniería que hacemos aquí en Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. En esta oportunidad estamos haciendo el vaciado del techo del sótano número 2 que contempla nuestro proyecto. Estamos cumpliendo nuestros plazos establecidos en nuestra programación de obra. La próxima semana debemos estar ya realizando los elementos que van a formar parte de nuestra loza de transferencia, que es lo que va a servir como base para nuestros edificios que vamos a hacer más adelante, que forma parte de la tercera etapa. Siempre manteniendo nuestros estándares de calidad, chequeando todos los refuerzos de la parte estructural y bueno, pues seguimos adelante. En Grupo Acuario nos preocupamos por velar cada uno de los procesos y la calidad en cada una de nuestras partidas de construcción para poder llevar a cabo de una manera planificada, estructurada y sobre todo muy responsable para nuestros habitantes. Asimismo, te cuento que en estos momentos estamos terminando con el vaciado del primer techo con concreto Unicom, concreto de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado y además usando acero Zarequipa, acero de primera calidad como parte de nuestras alianzas estratégicas que venimos realizando, apostando por el futuro de nuestro país. Son aproximadamente más de 1.500 metros cuadrados los que vamos a techar. Según la demanda que hemos visto y las necesidades de nuestros clientes también, hemos considerado que vamos a hacer dos sótanos de estacionamientos, además de los estacionamientos que ya tenemos en áreas externas. Bueno, hemos considerado poner dos ascensores que están uno junto al otro y además las escaleras, ingresando con las rampas de acceso para los estacionamientos. Hemos considerado mucho la demanda, las necesidades de nuestros clientes, los que ya compraron en la primera y en la segunda etapa y por ello nosotros sí hemos considerado hacer dos sótanos de estacionamientos, básicamente porque para nosotros es importante la comodidad de nuestros clientes y satisfacer plenamente sus necesidades. Amigos televidentes, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, tiene alianzas estratégicas con las principales empresas de la construcción en el país porque ellos confían en nosotros. Aceros Arequipa, Unicom, Unispan Encofrados Metálicos, JV Ascensores, Prodac, Mayas Electrosoldadas. Desde aquí queremos saludar a estas empresas del campo de la construcción que han confiado, sí, en el trabajo y en el liderazgo de nuestro presidente, director, el doctor Enrique Paredes Barriga, un visionario de la construcción que viene generando confianza en la inversión en el Perú. Estamos viendo que han avanzado bien rápido de la última vez que vinimos a la inauguración. Bueno, como tú sabes, yo estoy trabajando en un grupo importante que está haciendo una financiera nueva o probablemente comprando una caja rural para convertirla en financiera. Entonces he venido a ver cómo te la avanza porque quiero hacer una alianza comercial con el grupo acuario para poder acompañarlos en el financiamiento de sus obras. Así que estoy muy impresionado con el avance de la obra. Bueno, yo he sido partícipe desde el inicio porque con el Banco de Comercio financiamos, no me acuerdo si la Torre 2, la 1 y la 2 o la 2 al menos, pero ya somos parte de este engranaje de construcción que veo que avanza con mucha rapidez. Bueno, lo veo que es muy positivo, que tiene mucho empuje, que no se amilana ante las circunstancias, que por más que cae el ciclo económico, él sigue avanzando y creo que le va a rendir frutos porque todo es cíclico, se da todo para arriba. Representando a mi institución, que tanto la quiero, y a mi comando, felicitar por los avances tan rápidos y tan inmediatos que están haciendo. Yo me he sorprendido ahorita en qué magnitud están, en qué nivel están llegando ya a poco tiempo. Y bueno, sorprendido porque es una gran obra. Visitarlo a Dr. Enrique Paredes por esa gran labor que está realizando en bien de los peruanos, en bien del distrito y en bien de la seguridad ciudadana y por lo menos decirlo, en bien de nuestra Policía Nacional. Gracias, señor Dr. Paredes. Tres zurras por el Grupo Corio. ¡Ip! 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 Palmas, compañeros. Nos sentimos orgullosos de tener empresas como Grupo Acuario justamente apostando en nuestro distrito. No solo para hacer este departamento, que ya lo dijo él, sino creando fuentes de trabajo para mucha gente nuestra. Esta empresa es la que ha apostado por ATE como Vitartino, el que le inició, el que confió, el que tuvo una visión, es Quique, una visión clara y para que tengamos oportunidad de tener una vivienda digna. Muy feliz nosotros en el Fondo de Mi Vivienda, es decir, por esta iniciativa del Grupo Acuario, es decir, que está apostado por esta parte de Lima, que ya está en su tercera etapa de un proyecto muy grande, es decir, 640 unidades de vivienda de todos los modelos, desde un dormitorio hasta tres dormitorios, y que todos, felizmente, puedan ser compradas con el nuevo crédito Mi Vivienda, que tiene el bono de buen pagador, que permite ampliar, agrandar la cuota inicial. Lo que hace posible que todas las personas puedan comprar departamentos aquí, en este hermoso conjunto habitacional, es decir, con bastantes áreas verdes, es decir, con espacios muy seguros, un condominio cerrado, pero sobre todo con el prestigio del Grupo Acuario. Una felicitación al doctor, pero sobre todo, una felicitación a este grupo empresarial, que lo que está haciendo es ponerle a la población viviendas a su alcance, viviendas que pueden ser compradas con el crédito Mi Vivienda que tiene el bono de buen pagador. Muchas gracias, y efectivamente impresionado, gratamente impresionado, con el gran desarrollo que han hecho aquí en ATE, entiendo que estaban en cinco etapas, están para hacer la tercera, y han construido alrededor de 700 departamentos, que prácticamente están todos vendidos, y viene una nueva etapa con 600 departamentos. Y una cosa meritoria, que lo he estado conversando con el señor Paredes, es la preocupación de hacer proyectos no muy grandes, pero que tienen una comodidad grande y que la gente que vive acá va a vivir con una extraordinaria comodidad, así que en ese sentido, mis felicitaciones por el proyecto y desearles toda la suerte, que merecen de que tengan venta de sus departamentos y que sigan sus desarrollos de acuario en todo el país. Muy bien, desde que hemos venido hace unos pocos días, se ha avanzado harto con el encofrado, con el avance de la obra. En pocos días ya prácticamente han vaciado la mitad de los sótanos y están avanzando a un ritmo bastante vertiginoso. Bueno, nosotros hemos estado ya con el grupo acuario desde la primera etapa, y nosotros hemos probado todo lo que es el encofrado para la parte de los muros, la parte de las formaletas, etc. Y en esta etapa, aparte de eso, estamos colaborando con el tema del soporte para la loza, para hacer los techos. Prácticamente en una semana han terminado un techo de una gran área, rápidamente. Eso es debido al avance de los equipos, también al personal que está trabajando con ellos. Bueno, me parece que el doctor Paredes ha tomado una gran iniciativa que demuestra, digamos, su valentía, su coraje para poder asumir un riesgo potencial, un riesgo fuerte en medio de una situación de incertidumbre que estamos viviendo actualmente. La construcción ha caído, no hay muchas ventas y de todas maneras el doctor Paredes se ha lanzado a... Eso hay que elogiarlo. Amigos televidentes, contra toda desaceleración económica, seguimos adelante para poder entregar a las familias, a nuestros clientes, este avance de obra, los departamentos, entregarlos en el mes de diciembre. Amigos televidentes, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una empresa, sí, que figura en el libro de oro de la marca Perú, reconocida por el fondo Mi Vivienda, felicitada por la Cámara Peruana de la Construcción en el Perú, reconocimientos del municipio de Ate, sí, reconocimientos de congresistas de la República, del empresariado peruano. Amigos televidentes, Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, sigue adelante. Hace 15 años, el doctor Enrique Paredes Barriga tomó la decisión más importante de su vida, ser el constructor de su propia reputación. Felicitado por Capeco, Fondo Mi Vivienda, Marca Perú, congresistas de la República, municipio de Ate y empresariado peruano, el doctor Enrique Paredes Barriga, socio de Unia Pravi, es un visionario de la construcción, generando confianza en la inversión en el Perú. Señora, señor, ya iniciamos la tercera etapa de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, lindos departamentos de 3, 2, un dormitorio a precios de preventa en el mejor condominio club de Lima Metropolitana. ¡Ah! Y con un crédito fácil para usted, no se pierde esta gran oportunidad, llámenos al 354-9000-354-9064, las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, el proyecto inmobiliario que tiene todo lo que su familia necesita. Hace 15 años, el doctor Enrique Paredes Barriga tomó la decisión más importante de su vida, ser el constructor de su propia reputación. Felicitado por Capeco, Fondo Mi Vivienda, Marca Perú, congresistas de la República, municipio de Ate y empresariado peruano, el doctor Enrique Paredes Barriga, socio de Uniapravi, es un visionario de la construcción, generando confianza en la inversión en el Perú. ¡Señora, señor! Ya iniciamos la tercera etapa de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, lindos departamentos de 3-2, un dormitorio a precios de preventa en el mejor condominio club de Lima Metropolitana. ¡Ah! Y con un crédito fácil para usted, no se pierde esta gran oportunidad. Llámenos al 354-9000-354-9064, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, el proyecto inmobiliario que tiene todo lo que su familia necesita. Amigos, ¿qué tal avance de obra de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club? Sí, les quiero comentar que tenemos 15 megaproyectos a nivel nacional y todos son buenísimos. Nos vamos a trasladar ahora a la ciudad de Chiclayo. Vamos a entrar en comunicación en directo con Los Ficus Condominio Club, la urbanización más importante de la ciudad de la amistad Chiclayo. Vamos a conversar con la administradora de Los Ficus Condominio Club, la señorita Ceci María Cabrera. Ceci María, ¿nos escuchas? Sí, así es. Te entendemos que Los Ficus Condominio Club en la ciudad de Chiclayo ha sido toda una sensación, ha creado expectativa ya desde su primera etapa hasta la tercera etapa, que está en desarrollo, por supuesto, y claro que sí, las etapas que vendrán también, porque esta es la urbanización más importante que tenemos ahí en Chiclayo, en Los Ficus Condominio Club. Sí, claro que sí, José. Te comento que estamos en lanzamiento de nuestra tercera etapa, que tenemos 258 lotes para ofrecer aquí lo que es en nuestra zona, lo que es la región Lambayeque. Tenemos varias bondades en nuestro proyecto, contamos con zona de piscina para adultos, para niños, lo que es una zona de pardilla, zona de gimnasio, tenemos también este anfiteatro, juegos recreativos y una plataforma multifuncional. Tienen todas las bondades para que las familias se sientan cómodas y tengan todo el acceso sin estar lejos de casa. Vamos a contar con lo que es un centro comercial que va a tener también el acceso también al tema de bancos, o sea, va a tener todo lo que otras ciudades lo tienen. También vamos a desarrollar un proyecto, lo que son las Torres de Pimentel, que son 48 departamentos, y bueno, también tienen las mismas bondades con los que cuenta el mismo proyecto, los Ficus. Efectivamente, contamos con lo que son unas amplias pistas, tenemos también las vermas centrales, lo que son las áreas verdes, todas las bondades, o sea, todas las bondades que puede tener contento un cliente o un habitante aquí dentro de nuestro proyecto. Ficus I se ha venido desarrollando con 441 lotes, seguido tenemos la segunda etapa con 412 lotes y actualmente que tenemos nuestra tercera etapa en preventa. Tenemos ubicaciones frente a parque, tenemos en esquinas, áreas, no se diga más, que tenemos desde 90 metros cuadrados hasta el área de 280 metros cuadrados, que el cliente, o sea, de acuerdo a su necesidad, él puede adquirir el área que requiere. ¿Y qué facilidades hay para adquirir nuestros lotes en los Ficus Condominio Club? Tan solo con tu copia de DNI y con tu recibo del uso agua y te otorgamos el crédito. Ceci María, muchas gracias por la información desde los Ficus Condominio Club de la ciudad de Chiclayo. Los invitamos a todas las familias peruanas, por ejemplo, tenemos aquí también a familias de Cajamarca, invitamos a ellos a participar aquí en nuestro proyecto, los Ficus, que compren sus lotes, ya sea para vivienda o como temas de inversión, porque un terreno nunca hay, pierde, siempre se valoriza, y entonces invitamos que vengan ellos a comprar, ya que estamos en precios de preventa. El teléfono es 452862, 452862, llamas para hacer tu separación, tan solo con 20 soles, y bueno, visitas el proyecto para cerrar el tema de contratos, inicias a pagar tus cuotas, que te damos las facilidades del caso. Muy bien, amigos, ahora sí vamos a conocer cómo obtener con tan solo 20 soles, separar su lote en esta hermosa urbanización en Chiclayo y pagarlo en 10 años. Amigos, bienvenidos, bienvenidos ya a la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad, para mostrarles la mejor urbanización, la más moderna, la más privada. Sí, los Ficus Condominio Club, en sus diversas etapas, le ofrece a las familias de todo el norte del Perú, un nuevo estilo de vida. Señora, señor, usted en la ciudad de Chiclayo, puede separar en este instante con 20 soles nada más, adquirir su lote de terreno, su lote en los Ficus Condominio Club, y en cuánto tiempo lo paga, en 10 años, señora. Crédito directo sin trámites. Llame por teléfono en este instante, código 074, código 074, el teléfono es 452-862, 452-862, código 074, porque es la ciudad de Chiclayo. Si usted quiere adquirir unos lindos y hermosos lotes, es por supuesto una habilitación urbana desarrollado por el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, en la ciudad de Chiclayo. Este hermoso condominio club, amigos televidentes, tiene una serie de beneficios para aquellos que van a construir su casa allí. Sí, así es. Los Ficus Condominio Club le brinda una serie de parques, sí, arborizados, áreas verdes, con canchas deportivas, sí, parque con anfiteatro, espectacular, y por supuesto, una linda zona club con dos piscinas, una para adultos, otra para niños. Claro que sí, su área de parrías. ¡Qué gran oportunidad! Ahora ya puedes tener tu lote en la urbanización privada más moderna y exclusiva de Chiclayo. Los Ficus Condominio Club, tu lote con título de propiedad en la ciudad de Chiclayo. Los Ficus Condominio Club, separa tu lote con sólo 20 soles y págalo en 10 años. Crédito directo, sin trámites. Tu lote con título de propiedad en la ciudad de Chiclayo. Los Ficus Condominio Club, llámanos al 452-862, 452-862. Chiclayo, Grupo Acuario, una marca de peruanos para más peruanos. Sí, porque Los Ficus Condominio Club es la mejor urbanización de la ciudad de Chiclayo, la ciudad de la amistad. Muchos televidentes que nos ven a nivel nacional llegan desde Piura, desde Tumbes, desde Cajamarca, el mismo Lambayeque, para ir a la ciudad de Chiclayo, adquirir estos lindos lotes que los puede separar con tan sólo 20 soles y pagarlos en 10 años con un crédito directo sin trámites con el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, donde está ubicado Los Ficus Condominio Club. Sí, la carretera Chiclayo-Pimentel, kilómetro 10. Amigos televidentes, como habilitación urbana, Los Ficus Condominio Club de la ciudad de Chiclayo tiene una serie de beneficios en lo que se refiere a servicios para todas las familias, pero también una extraordinaria calidad de habilitación urbana. ¿Sabía usted que el agua potable, el agua potable que beben nuestros propietarios ahí, es un agua potable de primera calidad que viene de la matriz central de la empresa de saneamiento y agua de la ciudad de Chiclayo y de Lambayeque, conexión directa a la matriz de agua potable. Eso es muy importante. Además, además, tenemos una excelente distribución de nuestras pistas, veredas, ¿sí? Tiene también todos los detalles de las obras de concreto, cumpliendo siempre los estándares, los estándares que exigen el reglamento de edificaciones en el campo de las habilitaciones urbanas, siempre con el cumplimiento y por supuesto la primera calidad de habilitación urbana que hace el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Usted con su lote puede construir una hermosa vivienda aquí en los Ficus Condominio Club. ya lo sabe, sepárelo, su lote con solo 20 soles y páguelo en 10 años, crédito directo sin trámites con el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú en la ciudad de Chiclayo. Ficus segunda etapa con 412 lotes y hoy los Ficus tercera etapa con 258 lotes, perfectamente distribuidos con todos los servicios habilitados, agua potable, luz, desagüe, buenas pistas, veredas con vías para minusválidos. Dentro de los Ficus Condominio Club, también se desarrollan 48 lindos y exclusivos departamentos en el proyecto Las Torres de Pimentel. Los valores agregados incluyen amplios parques con piletas, anfiteatros, zona club con piscinas, parques de parrillas y zonas de recreación, todo ello dentro de una urbanización con pórticos de seguridad las 24 horas del día, cerca de colegios y universidades. Los Ficus Condominio Club desarrollará el mall centro comercial más importante de Chiclayo, con salas de cine, restaurantes y tiendas retail, entre otros. De esta manera, traemos la modernidad al distrito de Pimentel. Esta semana, nuestros funcionarios de Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, Mayra Paredes y Jesús Paredes, por encargo de nuestro presidente de directorio, Dr. Enrique Paredes Barriga, saludaron al exitoso programa de televisión, Vida y Hogar, y a su productora general, Gladys Hernández, por su decimosexto aniversario al aire en Panamericana Televisión. ¡Felicidades, Vida y Hogar! Grupo Acuario, en nombre de nuestro presidente de directorio, el Dr. Enrique Paredes Barriga, felicitamos a Vida y Hogar, programa líder en el campo inmobiliario, por su aniversario, deseándole muchos éxitos en la televisión. Vida y Hogar contribuye al desarrollo de la construcción, generando confianza para miles de televidentes. Por ello, desde Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, felicitamos a la mejor productora, Gladys Hernández, en su decimosexto aniversario, de su majestuoso programa. Amigos, gracias por acompañarnos en Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Tenemos proyectos a nivel nacional, amigos, y seguimos expandiendo y generando confianza en la inversión en el Perú. Sí, con la visión y misión de nuestro presidente, director, el Dr. Enrique Paredes Barriga, que como les dije en la emisión anterior, ya está en la ciudad de Huancayo. Sí, para ser partícipe, como invitado de esta sexta expoferia empresarial de Caja Huancayo, estamos transmitiendo la confianza en la economía del Perú, en todo nuestro país, amigos televidentes. Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, una empresa de peruanos, para más peruanos, nos vemos como siempre todos los domingos, a las 10 de la mañana, y a las 12 con 30 minutos. Sí, aquí en Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Amigos, soy el ingeniero, José Cieza, un placer estar con ustedes, los espero la próxima semana, en RBC Televisión, que pasen un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!